Se recibe reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara. Policías municipales acudieron al cruce de las calles Samuel Navarro y Carlos Acarrillo, donde encontraron a un hombre herido. Se trata de un sujeto de entre 30 y 40 años de edad, que resultó con una lesión en el pie derecho con entrada y salida. Indicó que salía de su domicilio bajo los influjos del alcohol, cuando varios sujetos le dispararon de manera directa.